¡Hey Lely Studios! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 29 con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier El Nottingham Forest, bienvenidos a un nuevo episodio como pueden ver en sus pantallas el primer partido del episodio de la segunda parte del mercado de enero, el mercado de fichajes de enero nos vamos a enfrentar al Chelsea de José Mourinho en Stamford Bridge agárrense, súbanse muchachas vamos a enfrentarnos al Chelsea que está en octavo lugar en la liga increíble nosotros estamos en quinto con 38 puntos estamos a 12 puntos del Manchester United parece que cada vez se escapa más el United pero hay que intentar detenerlo y detener su búsqueda por el título por la liga, ahora de la mano de Luis Van Gaal que dijo dénme tiempo de construir como el Mourinho con este Chelsea que aún está en construcción pero ahora tienen más responsabilidades en la realidad pues al parecer en el FIFA también ya está construyéndose totalmente el Manchester United, nosotros sacamos el cuadro de lujo, el cuadro de gala con la excepción como si ustedes pueden recordar en el episodio pasado que Kieran Kripper en nuestro lateral por derecha titular se lesionó este parece también ser el cuadro de gala del Chelsea con la excepción de Marco Marin que lamentablemente en la realidad no se le dio la oportunidad en su momento con el Chelsea, está sucedido lo más probable es que esté más fuera que dentro de la institución londinense y aquí está la hermosísima afición del Chelsea ahí en la prensa decía que Carlos Reynoso, Don Carlino está en el público para ver a su hijo enfrentar al equipo de sus amores tiene el corazón dividido con el equipo de su hijo y con el equipo de su equipo y nosotros sacamos un 4-4-2, pues sí tenemos que salir al contragolpe con el Chelsea tener un poco más de jugadores en medio campo y este pase que le pone Valentín Iserich al cazador a Zambalonga que remata cercano al área y ya había vencido a Tiboa Courtois pero el palo le dice que no abrite el cazador a Zambalonga Valentín Iserich al balón al estadounidense Eric Lehigh que manda el centro para el Dunnings que mete un remate de cabeza certero pero casi, casi, casi era el gol el primero de Nottingham Forest nosotros estamos atacando en los primeros minutos del partido el Chelsea ya no siente ¿cómo dice ese dicho? que ya no siente lo tupido ¡ay! se me fue ese dicho ahora ataca Nemanja Matic Nemanja Matic penetra el área manda el centro ¿para quién? para Diego Costa que remata el contrarremate sí es de Diego Costa y gol, un gol fortuito para los Blues y si vamos a... ¿quién remató? a ver, el centro es de Nemanja Matic ¿quién se aventó? creo que fue Marco Marin el que se aventó y andaba metiendo un golazo pero terminó siendo gol de Diego Costa de Diego Costa vamos a ver si el Nottingham Forest tiene capacidad de reacción con Valentín Iserich ¡el tiro libre! ¡el palo! le dice que no a Valentín Iserich al francés tiro de esquina Fabien Delft estamos ensayando estamos buscando lo que hacemos en los entrenamientos ¡el remate del cazador a Zambolonga! ¡y gol! ¡gol del cazador a Zambolonga! Brit a Zambolonga así lo celebra con el público que hizo el viaje con el público que pagó su boleto tomó el camión el carro el avión el taxi la bicicleta como sea vino a ver el Nottingham Forest a notar este increíble golazo de Brit el cazador a Zambolonga Marco Marin casi casi lo detiene sobre la raya pero era muy mortífero ese remate el cazador a Zambolonga su quinto gol en la temporada poco a poco poco a poco comienza a responder un partido muy apretado hasta que ataca el Chelsea en el minuto 86 con Willian y vean dónde está yo no estoy controlando ese cate sí sí lo está controlando pero pero yo no quería hacer eso no le piqué ningún botón fue nomás corriendo y Jethro Willems derriba en el área al jugador de Chelsea Gary Cahill que estaban atacando porque querían ganar Chelsea sí o sí y Jethro Willems termina cometiendo un penal aquí están los cambios aquí veíamos que metemos a Oli Brodker porque íbamos a guardar el empate pero esto nos cambia completamente faltando apenas minutos segundos para que termine el partido Cesc Fábregas que había entrado de cambio Francesc Fábregas no sé si pronuncia bien Francesc Brent Foster vamos Foster gol del Chelsea al minuto 89 Stanford Bridge se vuelve completamente loco le están ganando al Manfred un partido que en el papel no debería haber sido tan complicado para el Chelsea pero respecto a su posición con la Liga precisamente sí en la realidad ya es otra cosa aquí en la realidad Nottingham forestesca ya es algo muy distinto nosotros intentamos atacar pero parece que otra vez el calendario de enero nos golpea y vamos a salir con la derrota de Stanford Beach algo que podríamos decir que estaba presupuestado pero no estaba tan presupuestado la verdad teníamos que ir por la victoria por el empate porque estamos jugando bien tenemos jugadores muy interesantes y teníamos un buen envión anímico una buena forma una buena forma salimos con la derrota el Chelsea nos gana el Chelsea empata en nuestro estadio y nos gana en su estadio poco a poco estamos construyendo este equipo y al menos le estamos dando peleas a los grandes a los equipos con mucho dinero con mucho jugador muy interesante con estrellas de figuras mundiales y aquí lamentablemente a pesar de que hicimos un muy buen partido no pudimos ganarle al Chelsea en su casa y después ya les había mostrado el calendario de enero nosotros recibimos en el Kuwait City Ground ya saben que Kuwait lo digo por esa espaldraza financiera en la primera temporada en el nombre real de City Ground nos enfrentamos a Liverpool que está en la segunda posición a 10 puntos del Manchester United nosotros perdemos y nos quedamos un poco más en el camino así que este es ganar sí o sí si queremos entrar de lleno a la competición europea mínimo Europa League también recordando que el siguiente partido es contra el Tottenham en la Capital One Cup recordando que ganamos el partido de Ida 1-0 en su casa una ventaja muy 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 importante y el gol de visitante y ahora recibimos a The Scousers que ven ahí está Steven Gerrard no se fue a la MLS como dicen en los periódicos que no se fue al Galaxy no sabemos que en la realidad se va a ir al Galaxy al terminar de la temporada y así luce nuestro cuadro sacamos ahora sí el cuadro titular de lujo otra vez con la excepción de Kieran Tripper y yo creo que este es nuestro mejor equipo Eric Lehigh pues ahora está viendo más minutos con la lesión de Tripper esperemos que vuelva para el partido de febrero que nos enfrentamos al Manchester United algo muy complicado porque sí el calendario donde va la FA y nos quiere matar y vean el cuadro que saca el Liverpool simplemente sensacional también recordando que está lesionado en su equipo Sammy Kedira porque también ficharon a Kedira vemos que ni siquiera consideran a Henderson Henderson uno de los mejores mediocampistas de la actualidad para mí o al menos que no recibe muchos reflectores nosotros nos vamos de lleno aquí vean Valentina Iserich ya demostrando que hoy viene con la píldora ofensiva y ese rematera de Danny Ings y el centro según yo lo mandó Valentina Iserich se lo alcancó muy bien nos vamos en contragolpe vean la velocidad de la esponvalonga nadie que lo alcance vamos Skartel tú puedes no, no puede el centro para quién pero Valentina Iserich yo les había dicho la píldora ofensiva de Valentina Iserich y gol anota su tercer gol en la temporada del francés que llegó del Niza sensacional remate ustedes lo pidieron la afición ha hablado todos desde que salieron los rumores en la prensa de que el verde Bremen no quería fichar la afición salió a hablar y dijo Valentina Iserich no se va a ningún lado y se quedó Valentina Iserich y se queda a anotar goles importantes como este nosotros vamos en contragolpe con Dan Inks Britel Caza ahora Sambalonga que está jugando bien estos partidos el centro sensacional por Dan Inks que remata en media tijera y la salvada sensacional de Miñolet increíble increíble lo que hizo Dan Inks y lo que hace Miñolet vean el remate y vean la salvada la estirada de Miñolet Lobren ahí va y celebra con Miñolet siguiente jugada desde Liverpool Martin Skirtel que estaba atacando porque tienen que ir por el empate en el fondo ven Foster Foster de People vámonos con Jethro Willems por el carril de la izquierda por la parcela izquierda con Scott Sinclair ese viene el contragolpe del Nottingham Forest este es su arma más poderosa del Nottingham Forest vean como tocan sensacional los pases muy bien la barrida de Jack Grealish recupera de inmediato el Nottingham Forest vean el pase que pone Scott Sinclair en una no, no salió en la segunda si tiene que salir para Dan Inks Dan Inks contra Miñolet Miñolet contra Inks gol de Dan Inks y así lo celebra Nottingham Forest 2 Liverpool 0 y así lo celebra Scott Sinclair con Dan Inks la asistencia Sinclair de Inglaterra para Inglaterra Dan Inks vean el remate ay pues Miñolet las eliminaciones del FIFA ya conocemos que un portero así como te salva una imposible en la realidad pues te rellega el tepacho como una de estas el gol lo es lo importante que Dan Inks vuelve a anotar gol yo creo que lleva una sequía importante de goles anota su décimo gol de la temporada Dan Inks muy importante y sacamos los tres puntos le ganamos a Liverpool recordando que perdimos en Anfield y ahora ganamos en el Kuwait City Ground excelente partido de The Forest The Reds también conocido como The Reds no solo Liverpool son The Reds yo creo que casi todos los equipos en Inglaterra que usan rojo también les dicen The Reds pero pues The Forest The Nothing el equipo de Carlos Reynoso saca los tres puntos valiosísimos tres puntos en nuestra pelea por entrar a competiciones europeas gran partido de mis jugadores aunque sigo pensando que el que hace las calificaciones es muy injusto de repente pone calificaciones muy injustas a pesar de que un jugador hace un excelente partido pero ni modo no entiendo mucho esto de las calificaciones nunca lo he entendido mucho en el FIFA la verdad pero pues bueno nosotros vamos a ver que se va Mikhail Antonio así que también se convierte en prioridad traer a un jugador por esa banda a la derecha se va a Newcastle también recordando que no hemos fichado a nadie porque de verdad estamos buscando por doquier un central tenemos que ir por un central porque de verdad tenemos que reforzar esa zona recordando que en este mercado entonces se ha ido Michael Manchin Henry Lansbury y ahora se va Mikhail Antonio creo que tenemos el dinero suficiente para traer los refuerzos vamos a ver si en las últimas horas del mercado el Nothing and Forest se pone las pilas si Carlos Reynoso Jr. va con la directiva le da su lista de recomendaciones de los jugadores que le está pidiendo a la directiva y ver si la directiva puede hacer esto pasar y nosotros nos vamos al partido de vuelta contra el Tottenham en el Kuwait City Ground recordando que ganamos el partido de ida 1-0 el Tottenham saca con su cuadro de lujo su mejor equipo porque tiene que ir por el empate por la victoria contra el Nothing and Forest recordando que el Tottenham nos ganó la final de la FA Cup la temporada pasada nosotros sacamos un cuadro el número B pero el número B número B mayúsculo mayúscula perdón porque si está Jack Hobbs está Oli Brodhead Luis Leng por la banda de la derecha Ibrahim Backela estamos sacando hasta Ryan Letson a los juveniles de verdad a los canteranos todos están ahí y porque lo voy a decir desde ahorita salimos por el empate yo sé que en el fútbol mi filosofía es este que no si no juegas a ganar obviamente vas a perder si vas a por el empate por la derrota normalmente te sale el tiro por la culata pero aquí yo dije sabes que tenemos los jugadores necesarios vamos a ver si con nuestro estilo de contragolpe podemos ir y anotarle un gol al Tottenham pero si quedamos 0-0 en nuestra cancha es un excelente resultado pasamos a la final de la Capital One Cup este remate Jimmy Patterson desde lejísimos y complica a Hugo Lloris Hugo Lloris no sé cómo se diga y vean el Tottenham intentó por doquier aquí vamos a ver qué puede hacer Tottenham con Christian Eriksen se la da Roberto Soldado qué puede hacer el español se da la mela pero en el fondo compramos en el mercado de verano a un lince el lince Lloris Karius el alemán que ha tenido una temporada sensacional aquí sigue atacando el Tottenham no ve por donde le cerramos muy bien los espacios las líneas de espacios están pobladas por piernas rojas excelente partido de Nottingham Forest en defensiva una muestra de tacticidad una muestra de fútbol defensivo excelente planteamiento defensivo que nos presentó Carlos Reynoso Jr saca el 0-0 que significa que el Nottingham Forest avanza a Wembley y avanza a la final de la Capital One Cup donde se va a estar enfrentando al ganador del partido de Burnley contra Manchester United como podían ver al inicio vamos a ver si el Burnley puede sacarle el 2-0 que perdió en la ida y nosotros otra vez las calificaciones vemos que Karius fue el hombre del partido definitivamente aunque no tuvo salvadas espectaculares solo esa que les mostré avanzamos que es lo importante no así que estamos casi casi con un paso en la Europa League porque el Manchester United parece que no se va a bajar de puestos europeos esta temporada y ahora sí leales youtuberos se acaban las horas del mercado Carlos Reynoso Jr se mete a un cuarto con secretarias y no vayan a pensar mal con la directiva el Nottingham Forest con su cuerpo técnico es hora de hacer llamadas es hora de traer jugadores es hora de reforzar el equipo antes de que se acabe el mercado y aquí vamos Reynoso Jr es el director técnico ideal así que le dan toda la confianza plena confianza y es hora de los fichajes en la central conseguimos muy muy pedido desde el Atlético de Madrid José María Jiménez a cambio de dos millones seiscientos mil euros y Luis Lange llega José María Jiménez el uruguayo pedidos por muchísimos por muchísimos y hubiera mostrado en este video no lo mostré con todos los jugadores con los que estuve negociando para esa posición de la central de verdad yo creo que fueron mínimo quince centrales con los que estuve negociando se los juro entre ellos Diego Reyes Chancel Benba Samuel Umtiti este Onuoha del Queens Park Rangers Colker Agger Shawcross en verdad estuve buscando muchísimos centrales gracias a todos por sus recomendaciones se sepan que escucho todos y cada una de esas recomendaciones e intento traer los jugadores que más nos puedan convenir a nuestro estilo de juego a lo que tenemos de dinero obviamente porque de repente me pidieron jugadores que nunca los hubiera podido pagar y vemos que Jiménez deja al Atlético de Madrid de forma barata así que conseguimos una ganga pero también recordando que tenemos que reforzar la posición de la banda por la derecha y de inmediato pensé en un jugador que también fue pedido en los comentarios y lo voy a traer leales youtuberos desde el fútbol suizo llega Derlis González a cambio de 2.600.000 euros y Arturo González a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta que Arturo González esté en esta transacción pero déjenme decirles Arturo González en la realidad yo le veo muchísimo futuro yo le tengo muchísima esperanza a ese jugador me gusta muchísimo en la realidad en esta cuando inicié este modo carrera con el Nottingham Forest este Arturo González no me gusta tanto como el de la más reciente actualización también en los comentarios me comentaban eso válgame la redundancia así que Arturo González está quedando en la banca no está funcionando en mi estilo de juego y pues digo sabes que Arturo González yo creo que en el Basilea va a tener muchos más minutos y nosotros conseguimos a un excelente mediocampista por derecha a Derlis González al paraguayo mucho futuro de este jugador en la realidad y espero que en nuestra realidad Nottingham Forest le podamos dar esa proyección que tiene la realidad y otra vez la prensa hablando de lo bien que está fichando el Nottingham Forest también les quiero enseñar esto que fue como un bombazo cuando lo vi dije wow a ver aquí está el mundo aquí está vean nomás esa transferencia leales youtuberos no es acá en últimas Tottenham Hotspur ficha Giovanni Dos Santos volvieron a comprar a Dos Santos vieron también que el Manchester United vende a Robin Van Persie al Barcelona wow no pero así leales youtubers el bombazo del mercado faltando una hora Jordan Henderson de Liverpool se va a unir al Nottingham Forest en un precontrato sensacional fichaje estoy muy muy contento lo comentaba en el partido contra el Liverpool si hay mediocampistas yo considero en la realidad no tienen muchos reflectores y para mí son de los mejores mediocampistas del mundo hasta están repartidos Inglaterra Alemania e Italia Jordan Henderson Claudio Marquisio y Lars Bender y traemos a uno de ellos a un jugador de la selección inglesa que se va a ir Scott Parker la siguiente temporada lo más probable se acaba su contrato y nosotros ya tenemos a su reemplazo Jordan Henderson viene a reforzar nuestro mediocampo la siguiente temporada faltando una hora estoy muy contento por este fichaje aún no lo puedo creer conseguimos traer a Jordan Henderson va a ser un excelente una excelente adquisición vemos transferencia libre de Henderson a Nottingham Forest el público de la afición del Nottingham Forest está vuelta loca Jordan Henderson el que Steven Gerrard dijo que cree que él va a ser sustituto pues no se lo quitamos a Liverpool y así queda nuestro informe de plantilla después del mercado de fichajes de invierno después de las transacciones de las ventas de las compras creo que el equipo quedó muy muy bien con la profundidad suficiente recordando que ya estamos en la final de la Capital One Cup y nos vamos a tener que concentrar de lleno en esa final y obviamente en lo que resta de la temporada y tal vez asegurarnos un puesto en la en la en la Champions League vemos que James Wilson progresando muy bien Jack Rillich se quedó creo que Jack Rillich viniendo desde la banca nos ha funcionado muy bien y creo que el equipo está perfecto así como quedó yo quería vender a Callum Cook pero no lo conseguí Ibrahim Baquela ya es 70 de global simplemente espectacular gracias a todos por sus recomendaciones gracias en verdad a todos ya saben que escucho todas y cada una de ellas pero no puedo fichar a todos porque pues yo creo que aproximadamente me recomiendan hasta de 50 80 jugadores ni modo que ficha a los 50 80 jugadores luego de repente les digo que ponen algunos jugadores que pues nunca nunca los ficharíamos y recordando que yo intento hacer fichajes lo más entre comillas realistas posibles recordando pues que esto es un videojuego y esto es un nuevo carrera esto es la historia de Carlos Reynoso Jr pero pues bueno en los comentarios que le pareció el mercado de invierno que les parece Jordan Henderson a mi me parece una adquisición simplemente sensacional para la siguiente temporada y porque va a reemplazar a Scott Parker cuando se vaya Scott Parker que ya va a la baja y Jordan Henderson a sus plenos 25 años está en su mejor forma jugador de selección de Inglaterra que viene a competir o inclusive a ser pareja con Fabian Delft ya dependiendo como vaya a quedar configurado el equipo para el siguiente mercado así que entramos de lleno a lo que resta lo que resta la temporada leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios si intentan ser contestados si este es el primer video que ves y te gustó te invito a que te suscribas y a ti y a todos los leales youtubers los invito a que me sigan en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa leales youtubers muchas gracias por todo su apoyo y leales youtubers ya saben que es importante que coman frutas y verduras porque ahí nos olemos que te ve